Y muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de la guía de Arefjordur Y hoy, bueno, como veis ya os prometí en el vídeo anterior que iba a hacer tutoriales, iba a hacer varias cosas Pero como siempre, este mapa no nos para de sorprender Acabo de entrar y me he quedado loco Vale, vais a ver como, no sé si os acordaréis que cuando buscábamos la skin vikingo Os dije que la runestone, esas que decíamos, ¿esto de dónde ha salido? No sabíamos para qué era, bueno, yo no lo sabía Y a día de hoy ya sé para qué sirve, y tú vas a saber para qué sirve, obviamente Y te vas a quedar igual de loco que yo Así que, ya le he liado, ya le he liado Así que bueno, pues estas runestone me voy a llevar 5, ¿vale? Porque vamos a hacerlo, bueno, ya veréis para qué, ¿vale? Me voy a llevar solo 5 Y bueno, vais a verlo y bueno, es que voy a hacer un vídeo de cada cosa de esto Porque es que merece mucho la pena Y quiero saber también realmente lo que hay ahí dentro Así que bueno, me voy a llevar el Argentavis Eso es importante ¿Por qué no me puedo llevar el Weevan? Porque no sé si cabrá, ¿vale? Así que me llevo el Argentavis Y bueno, nos vamos al sitio que he visto, que he descubierto ahora mismo Y bueno, me he puesto a grabar para que lo veáis Este mapa, si tienes un colega que dice No, yo me quedo en los Island porque tal No, ahora cuando veas este vídeo verás como en cuanto salga vas a querer jugar Porque vamos, es que flipas Se lo han currado que flipas No me extraña que quieran hacerlo oficial este mapa Porque es una pasada, vamos Así que dicho esto, vámonos para allá y vais a verlo Bueno, pues viniendo por aquí, ¿vale? Por esta parte del mapa Pues bueno, como me gusta a mí investigar Ya que es un mapa nuevo Pues resulta que he descubierto por aquí Pues vamos a ver Vamos por aquí Y vemos que aquí hay un portal ¿Veis cómo hay? Que parece una cueva, un artefacto No, ¿vale? Ya veréis lo que es esto Pero antes de ir a este Vamos a ir a otro Que también me ha llamado mucho la atención Y a la par está guapísimo ¿Vale? Primero iremos a uno y luego iremos a otro Como veis justo enfrente Tenemos como unas escaleras hacia un castillo Digamos Y vamos a verlo Vamos a ver lo que hay dentro ¿Vale? Vais a verlo Y luego iremos a la guinda del pastel Porque la verdad es que merece mucho la pena Y te lo digo, te lo digo Vamos Te lo digo que aquí va Flipas Bueno, nos metemos por aquí Y aquí me va a tirar obviamente Porque no me deja permitir voladores en cuevas Pam Me tira No pasa nada No os preocupéis ¿Vale? Porque aquí no va a pasar nada Y bueno, como veis Aquí ya empezamos a ver estatuas Ver cositas buenas Bueno, lo que han hecho aquí Grumpay Grumpay y Syntag ¿Vale? Syntag todo el mundo lo conocerá seguramente Y aquí pues se ve que han querido hacer Como una especie de... De... De cripta, ¿no? Digamos Con todos los colaboradores Amigos Etcétera Creadores Todo eso pues Eh... Como veis está ahí Necatus Todos esos Eh... Todos estos pues que no conozco la verdad Pero bueno Han hecho aquí como una especie de estatua Que han puesto ahí un Obis Han puesto un Doddo Y han puesto por ahí Que ese no lo veo Ese... No sé lo que es La verdad Ahora mismo no sé lo que es Pero bueno Eh... La verdad es que Esta cueva está guapa ¿Vale? Está guapa Porque han querido hacer Como una especie de homenaje No me voy a meter ahí dentro Por si acaso Pero bueno Y bueno Ahora vamos a ir a la guinda La guinda La guinda buena Buena, buena Del pastel ¿Vale? Esto la verdad es que Me ha dejado bastante impactado Y bueno Vamos a ir a explorarlo De paso pues exploraremos A ver lo que es Claro Eso está claro Vamos Así que bueno Vámonos para allá Vámonos para allá Ya Vámonos para allá ¿Para qué me tiras? Vámonos Vámonos Vamos fuera Ahí estamos Bueno Ahí vemos un Rex Bueno No pasa nada También me he traído ¿Vale? Para que veáis Me he traído al Tilakoleo Lo tenemos aquí Y bueno Las Runes Stone Que en verdad Cuando me cogí Las King Vikingo No sabían para qué era Pero menos mal Que las cogí ¿Vale? Así que te recomiendo Que si vas a por las King Vikingo Que por cierto Si no has visto ese vídeo Espero que lo veas Te lo voy a dejar en la parte de arriba Pues que coja las Runes Stone También ¿Vale? Yo siempre lo cojo Aunque no sepa para qué Pero por si acaso Siempre hay que cogerlo ¿Vale? Porque no ocupa nada En el inventario Y te va a venir muy bien Que es lo que no va a venir bien ahora Y bueno Pues ya estamos dentro ¿Vale? Aquí directamente En esta cueva No nos van a tirar No nos va a tirar Porque vais a ver Lo que hay Vais a ver lo que hay Que es una auténtica pasada La verdad Aquí hay Bueno Vais a verlo Vais a verlo Estoy 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 en shock Vamos Y aquí tenemos Tres portales Tres portales Que van a diferentes mapas ¿Vale? Vamos a ver Van a Vanaheim Hoturname Y el otro No me acuerdo Como es Y bueno Pues lo que hacemos es Mira Aquí estamos Vanaheim Terminal ¿Vale? Vamos aquí Vanaheim Terminal Tenemos aquí otro Que Vamos a ver Como se llama Asgard Terminal Y el otro Pues supongo Será Hoturname ¿No? Me imagino Se supone Que son tres mapas Diferentes Sí Hoturname Se supone Que son tres mapas Diferentes ¿Vale? Son tres mapas Diferentes En el cual Pues vamos a ir Paso por paso ¿Vale? Voy a hacer tres vídeos Con los tres mapas Que ya sale Como oficial Te voy a dar las coordenadas Para que sepa Donde están Lo que son Los portales ¿Vale? La cueva de los portales Pero bueno Necesitarás Runestone Si no No vas a poder entrar Vamos para allá Ocho Estamos en Cuarenta Con cincuenta y siete Con ocho ¿Vale? Pues estamos en la parte Del medio casi Y bueno Pues aquí estamos La entrada es esta Estamos dentro de una montaña Y ya está Y ya está Vámonos para adentro Vamos a ir a por el primero ¿Vale? Que es el Creo que era el Vanaheim ¿No? Vanaheim creo que es Vanaheim Pues vámonos al Vanaheim Luego nos iremos Al Asgard Y luego nos iremos Pues al Hoturname ¿Vale? Y para cada entrada De esto te pide Cinco Runestone ¿Vale? Eso tenéis que saberlo Si no tenéis Pues de momento No podréis acceder A lo que es el portal ¿Vale? Vais a ver que para entrar Te pide Runestone Y aparte aquí podrás hacer Pues creo cámara y creo nevera Esto se supone Pues que es como un obelito ¿Vale? Vamos a meterlo Y vamos a fabricar Ahí estamos Te pide 30 dinos Solo dinos 30 dinos Solo Y bueno pues nos metemos dentro Esto es como en Genesis 1 Genesis 2 Cuando hace misiones O incluso cuando vas a algún boss Pues te sale como un aura Y te teletransporta Y ya está Vámonos Y bueno pues supongo que aquí Habrán dinos diferentes Habrá de todo diferente O sea que aquí hay dinos Para aburrir Vamos Si son tres portales Aquí hay dinos para aburrir Vamos a ver Estamos dentro Estamos dentro de Vanahein Vamos a ver que hay por aquí Bueno recuerdo que los tengo aumentados Los dinos Así que veremos bastantes Imagino Vale no quiero adelantar nada Pero imagino Y vamos a ver el mapa El mapa se supone ¿Dónde estamos? Se supone que estamos en la parte En la parte donde el tilacoleo Y todo eso Pero esto no es como el tilacoleo Ni de suerte Vamos Esto digamos como es el mismo mapa Pero dentro de otro mapa Esto no estaba antes Vamos ya te lo digo yo Pero lo que no veo Es muchos dinos De momento Vale así que Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a investigar la zona A ver el terror Eso vemos en todos los lados A ver el terror Vemos en todos los lados La verdad es que el mapa Está guapísimo No me extraña No me extraña Que lo hagan Ey ¿Eso qué es? ¿Eso qué? Yeah ¿Eso qué es? Anda el odón Joder 290 Madre mía Vaya tela 290 El primero Pam Ya me había extrañado Ya Anda el odón ¿Sabes? Que lo vemos en todos los mapas Pues ya Ya estaba Ya estaba Loco Vamos Ya creía que era el Andrés Auchus Pero no Aún ha salido Aún ha salido el Andrés Auchus Hasta que no esté como oficial Los dinos nuevos No lo vamos a tener Así que bueno pues No os hagáis muchas ilusiones Bueno yo ya me las hago Pero no creo que lo tengamos Así que bueno Vamos a ir mirando A ver Bueno aquí vemos Los mismos Pero es que no No hay X Ni nada Esos son carnos Y Y todo lo demás ¿No? Son todos iguales Aberrante Vale Aquí hay dinos aberrantes Aberrantes Dinos aberrantes También hay aquí Pero bueno También tendremos aquí Recursos diferentes Como estamos viendo aquí Vamos a ver Yo voy a picar Algunos de estos A ver que sale Bueno Parecía que era Un recurso diferente A ver A ver si me dormiré Y todo No sé ni que nivel es No me he traído nada Pero bueno Nivel 110 Menos mal que mi Argentavise Bueno Si no Ya me había puesto fino Y bueno En verdad esto Como no tenemos mapa oficial Digamos O sea No mapa oficial Que no tenemos mapa En el cual podemos ver No sabemos realmente Lo que va a haber ¿Sabes? Veremos El spawn de cada dino Porque eso sí que te lo enseñaré Obviamente Te voy a enseñar El spawn de cada dino De todo Vamos Te voy a enseñar Este mapa Lo vamos a exprimir Pero que flipas ¿Vale? Pero que flipas Porque seguramente Hay andinos de todos los colores De todos los colores Vamos ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Esto no se puede ni picar Ni con el hacha Ni con nada Que está muy guapo, tío No me extraña Que lo hagan oficial, tío Es que flipas ¿Eh? Flipas Y bueno Supongo que aquí habrá un golem de hielo Y toda la historia ¿Eh? No te creas que no va a haber El golem de hielo Y... Bueno Waivers Waivers Y Maragans Si que hay O sea que hay de todo Aquí tiene que haber de todo En estos tres mapas Bueno, que en verdad son cuatro Tienen que haber todos los dinos De todos los arcs Imagino Y aparte pues lo encontraréis El día 12 de junio Lo tendréis en todas las plataformas Y gratis O sea que Una currada que flipa La verdad Pero lo que no veo Son muchos dinos Aquí supongo que habrán recursos diferentes Porque aquí habrán Claro, obviamente Al ser un mapa diferente Tiene que haber recursos diferentes Pero lo que no veo Es para tener aumentado los dinos No lo tengo No veo tantos dinos Como tendría que haber Vale, titanoboas De eso si que hay Normales Es que en verdad Tampoco tenemos un tiempo límite De estar aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que cuando tenga Las cinco runestone Te puedes venir aquí Te puedes construir aquí Puedes seguir aquí Si te mola más este mapa Y si estás jugando en oficial Te va a venir mucho mejor Porque encontrarte Va a ser muy difícil O sea que todos En verdad son todos Buenas ventajas Entre comillas Si acabas de empezar en oficial Te va a venir muy bien Si llevas bastante tiempo Pues vas a tener Que estar un rato Buscando la peña Para ir raideando la peña La verdad Vale, escarabajo Tenemos aquí Normalmente se encontraban En cuevas Pero bueno Nivel 200 Bueno La verdad es que Es to grande Este mapa Pero grandísimo Es una locura Tío Y encima hay tres Y encima hay tres Vamos Aquí tienen que haber Ferox Shadowmanes Tiene que haber de todo aquí En este Incluso En este Vanaheim No lo sé ¿Vale? Pero en los tres mapas Seguro que Shadowmanes Y Noglin Y todo eso Tienen que haber Pero bueno Todo eso lo veremos Así que no os preocupéis Que todo eso lo veremos En el canal Eso está claro Aquí lo vamos a exprimir A tope Madre mía Todo lo que hay aquí Es una locura Vamos Los ratos no fallan No Los ratos no fallan De estar dando por saco No Y bueno Vamos a ver Que son estas piedras Parecen metal Pero Metal El color de metal No tiene esto Piedra y metal Pero porque tiene Otro color diferente Es que no lo entiendo Te quedas aquí Un poco rayado Lo ves así como rojo Y luego Es metal igual Es cambiar Cambiar el color Y ya está Pero bueno Lo que son criaturas Y todo diferentes Tienen que haber Es que tienen que haber Lo que pasa es que claro Al no saber Desconocer el El respawn De cada dino En cada mapa Es una locura La verdad Es un Pero bueno Todo eso lo investigaremos Y veremos A ver A managuita perjara Veremos todo Pues a ver lo que hay por ahí La verdad es que Me va a molar bastante Me va a molar bastante esto La verdad es que Aquí hay bastante Por ver Así que lo vais a ver Lo vais a Lo vais a ver todo Porque Después de este Pues El siguiente vídeo Que va a ser Va a ser Asgard Y luego será Pues el otro Y ya está Y bueno Pues iremos viendo A ver que dinos hay En cada mapa E iremos viendo Pues tameos De cada dino Y veremos como se tamean Y veremos si hay Salumanes Si hay Noglins Si hay Strider Que no creo Strider no creo que esté Pero bueno Lo veremos Todo eso lo vamos a ver Espinosaurios Sé que hay Pero creo que son Aberrantes Todo esto son aberrantes Me parece a mi Vamos a ver No X Espinosaurios X O sea Aberrantes Espinosaurios X Bueno hay de todo Vamos Así que bueno Todo esto pues lo vais a ver Y de todas formas Sabréis la diferencia Que hay entre un dino X Dino R Y un dino normal Si no pues te lo dejo En la parte de arriba De este vídeo Y ya está Vamos a ver Porque ahí enfrente Vale Es un Daedon Es un Diplocaurus Que lo hemos visto antes Tupperjara Vale Aquí a simple vista Se aprecian Que son los mismos De siempre Pero seguramente Hayan pues Dinos diferentes Seguramente Vamos Así que no te lo pierdas Porque Vamos a exprimir Los tres mapas Lo vamos a exprimir A tope Y bueno pues eso Aparte haré tutoriales De donde ahí responde Cada cosa De cada recurso Y bueno pues lo veremos La verdad es que lo veremos Porque sí Porque toca verlo Es así Este mapa va a ser El día 12 de junio Va a ser oficial Y bueno pues Muchos de vosotros Play y todo eso Pues vais a jugar a este mapa Entonces pues Que mejor que regalaros Un contenido bastante Completo de este mapa Es que flipar Acabamos de salir de un lado Y nos vamos a Como si fuera otro Un terreno abierto Vale 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 Pues ya vamos viendo Ya vamos viendo Ahora sí Ahora sí que sí Bueno vais a ver Que aquí es el final Es el final Porque es como un cuadrado Digamos dentro del mapa Un cuadrado a la derecha arriba ¿Qué? ¿Qué se acansa ahora? Vale Es un cuadrado como un Genesis 2 Si habéis jugado Pues sabréis que estaba dividido Entre cuatro mapas Pues esto es exactamente igual Lo que pasa que en Genesis 2 Pues obviamente lo veías Aquí no lo ves Pero bueno Si queréis ir a la parte de arriba Pues vais Si queréis ir a la parte de abajo Pues vais Y bueno pues esos serán Supongo los tres portales Pero bueno De momento no hemos visto Así dinos diferentes Pero en un futuro Pues lo vamos a ver Así que estaréis atentos Y bueno Eso es todo Lo que os quería enseñar La verdad es que En el próximo vídeo Te voy a enseñar Asgard Y en el siguiente Veremos Jotuhheim O algo así que se llama Así que no te lo pierdas Así que dicho todo esto Espero que te haya gustado Si es así ya sabes Dale like Suscríbete Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Chau